Buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy hoy es domingo y le tocó a mi mamá venir a cobrar la pensión de los adultos mayores así que aquí los traigo a mi mamá por acá viene Dani y andamos en cuadrilla nueva aquí andamos aquí es donde pagan la pensión de los adultos mayores y bueno aquí se reúnen todos y este y pues esta localidad se llama cuadrilla nueva está muy cerquita de guaratio está como a cinco o diez minutos bien cerquititas todo eso es cuadrilla nueva miren muy bonito muy bonito cuadrilla nueva de hecho antes cuando no teníamos primaria y en guaratio nos veníamos aquí a cuadrilla nueva estudiar la educación primaria pero miren para todas las personitas que que son de aquí de cuadrilla nueva y que nos ven aquí está su ranchito hermoso y bueno los saludo con mucho gusto como siempre mi gente hermosa bonito día para todos y miren qué bonito cielo azul tenemos el día de hoy está hermoso el clima un poquito fresquecito está rico y bueno aquí abrieron este mini super es nuevo miren mini super k como ks aquí tienen comida y se venden de todo es una tienda de abarrotes grande provechito y aquí encontramos un parias cositas que tiene doña margarita tamales mejos con mole ay qué rico yo creo que si quiero molito con tamales eso es de verde hay en rojo de puerco ajá para comer aquí sí yo sí voy a comer aquí ya tengo hambre no yo si quiero mejos con mole mole rojo sí o tiene mole verde también entonces denme verde para probar el verde por favor qué pieza le doy una piernita una piernita una piernita yo creo tú Dani vas a querer qué vas a querer un pollo qué rico mole verde aquí está hay muchas gracias ahí está la mesa ajá sí miren vean qué rico sí por favor miren vean qué ricura de mole verde miren y este es el tamalito el tamalito que me dio doña margarita la verdad se ven bien ricos bien rojos miren ricos que se ven así que miren mi gente hermosa vamos a comer primeramente Dios a almorzar porque es temprano provechitos están comiendo o almorzando Dani va a comer tamalitos de pollo en verde miren y se va a comer Dani y un atolito y arrayando y ahí es la cancha donde les pagan a las personitas miren aquí en la oberta en Bartolo ah un saludo a Bartolo salud a Bartolo aquí nos encontramos a él encontramos a Gaudencia miren aquí en cuadrilla nueva saluditos y que creen que me he encontrado muchas personitas que me han estado saludando que nos ven que me han estado saludando con mucho gusto y me da mucho mucho gusto saber que ven los videitos y que les gustan se los agradezco de corazón a todos y me da un gusto saludarlos en verdad y y les digo aquí pusieron una tiendita miren ahí hay baños allá que vas a comer hay menudo aquí que ricos camotes a que no he visto a mi pachiche y aquí andamos miren en la en la este cancha de cuadrilla nueva cobrando la pensión de los adultos mayores por allá está mi mi primo Goyo mi primo Martín aquí nos encontramos todos miren mi tía fe la hermana de mi papá y este es su esposo de mi tía fe ya no la conoce el Dani Goyo me encontré aquí Hernández Goso mi primo mi tía cuca a chunchito aquí me la encontré de amarillo mira don ese es el carro de chuncho el que está ahí si por acá tiene don chaguito sembrado frijol guatinol frijol ya no ha sembrado jitomate frijol guatinol guatillo también sembró y 120 palos de limonero puse limonero a ver a quien tiene allá Nacho y este Bartolo y este Bartolo Ajá Leonardo y este sí Nacho Lencha 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 están allá todos todos los tienen allá Elba 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 ¿te acuerdas de Elba? sí sí me acuerdo ajá que le mande saludos a todos allá la van a ver me la saluda a todos mis hijos eh ay qué bonita yo le diré que que yo sé que tengo congoja ajá que sé que mi hijo Leonardo está malo oh ya ajá te está preocupada sí pero ya está bien ajá sí ya está bien usted no se preocupe no ha hablado al rato que llegue ajá le habla al ratito ajá cuídese mucho doña Tunina se ve usted muy bien eh se ve usted muy bien sí cuídese qué bueno aquí la viene a saludar Delfi y Honoria yo la vengo a saludar por su cumpleaños déjeme darme la puerta no 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 el cumpleaños ahora sí ahora sí pues la vengo a saludarla qué bueno ¿cuánto se está cumpliendo? 92 no noventa y dos ay ya noventa y dos vamos a felicitar a doña Tunina Saturnina sin fuegos de ahí de Guaraxio si en caso que rato no puede aquí me encontré con Adriana Lutalejo de cuadrilla nueva es de aquí de cuadrilla nueva y dice que ve los videitos ¿verdad? sí empezaste a seguirme sí ay gracias mami gracias ojalá y te gusten pues yo les grabo aquí todo lo de aquí de cuadrilla nueva Guaraxio yo soy de Guaraxio pero vivo en Kutzamala ajá sí bueno me dio gusto saludarte mami ok sí ándale Adelina cuídate nieve jajaja Dani tomándose una nieve mire se le antojó la nieve y mi mamá está comiendo tamales con mole aquí está el guapo ya ajá Por ahí está Delphi, Chuncho. Todos, después de cobrarnos, venimos a ver qué encontramos de comer, pero yo comí antes. Yo ya tenía hambrita. Y ahí está Delphi también. Aquí está Carmela, Jenny, Honoria ahí al fondo. Aquí nos encontramos todos los del ranchito. Ahí está Delphi. Pidiendo esos tamales. Esta es la iglesia de aquí de Cuadrilla Nueva. Está grande. Ahí fue que tienda. Un restaurante. Hay un montón de gente en las mesas. Ajá, también vende comida. Ajá. Sí. Todo esto es Cuadrilla Nueva. Aquí es por la carretera hacia Ciudad Altamirano. Esta carretera también sale a Tlachapa. Este es el jardín de niños de aquí de Cuadrilla Nueva. Por allá, más adelante, está la telesecundaria. Para esta escuadrilla nueva. Aquí hay otra escuela primaria. Aquí está la escuela primaria. Y sí, todo esto es Cuadrilla Nueva, mi gente hermosa. Miren. Todos tienen su jardincito, sus papayos. Y por aquí cruza el arroyito. El arroyito de Cuadrilla Nueva. Aquí vamos cruzando por el puentecito. Y para acá hay otra localidad. Es igual de Cuadrilla Nueva, pero aquí le dicen la garra. Sí le dicen a esta localidad que está aquí pegada con Cuadrilla Nueva. Y aquí vamos en el recorrido. Ahorita vamos para Guarazio. Para el ranchito. Esa camionetita va hacia Los Capires. También son personitas que vienen a cobrar aquí a Cuadrilla Nueva. Personitas quietas. Y estos son los que venimos a ver. Ah, yo digo que sí, esa sí se madura. Sí, se madura. Sí. Y caía de arriba del trasto. Ay, sí, pero están bien altas, ¿verdad, Carlos? Esas. Y andamos en el jardincito de Lupe cortando papayas. Oh, está bien grande esa. Vean cuántas papayas tiene el árbol. Está lleno. Ese creció muy alto. Ya tiene hartas guayabas, el guayabito. Está echando alto. Ajá, está echando alto. Estaría bien cortarlas con guaruca, ¿no, Carlos? A lo mejor sí. Para que no se, este... No se golpeen. No se golpeen, ajá. Miren el plumero. Este es el plumerito. Está bien bonita esta flor. Está buena esta flor. Sí, esa está buena. Está buena. Aquí andamos en el jardín. ¿Y Lupe? ¿Chaya? ¿No está? ¿No está? No, pues cortaste hartas. Papayitas que Carlos me dio, su esposo de Lupe. Bien bonitas que están. Ahorita vamos aquí con mi tía Clara porque voy a... Vamos a cortar unos limoncitos. Carlos me regaló cuatro papayas bien bonitas. Y este... Y se me antojaron con limón y chilito y sal. Están bien ricas. Mi mamá quiere unos limones dulces, miren. Y ahí hay hartos. ¿Están bien maduros, mamá? ¿Están bien maduros los limones? Sí. Andan a estar bien dulces estos ya. Estos son limón dulce. Están todos bien maduros ya, miren. Están bien para las hojas. Sí. No, pero este es limón dulce. No, este es limón dulce. Yo creo que estará el té dulce. Si ponen el té de este, ¿no? Yo creo, sí. Se le antojaron los limones a mi mamá. Aquí andamos en el ranchito. Aquí en la casa de mi tía Clara. Fuimos a Cuadrilla Nueva hace un ratito a cobrar la pensión de mi mamá. Y este... Y ahorita pasé con Lupe y este Carlos me regaló. No estaba Lupe. Me regaló Carlos unas papayas. Ando toda despeinada. Voy a grabar este tulipán que tiene aquí mi tía Clara. Hermoso, miren el color. Qué hermoso está. Y está bien floreado, miren. Qué hermoso tulipán. Miren. Este color está muy bonito. Es un rosita. Un rosita bonito. Mira. Está bien hermoso su tulipán de mi tía Clara. Este es su zapote. Tiene hartos zapotes, pero no han madurado. Dice que luego caen algunos bien maduros. Mira, cuántos zapotes tiene ahí. Aquí mero son muchos. Miren. Hay dinero mi tía Clara y aquí ponen, miren. Ahí tienen sus nidos. Ahí están. Ahí ya dejan su huevito. Ahí se echan para poner su huevito. Le voy a tapar su molino porque se le está destapando. Y estaba viendo que aquí tiene un epazote tan bonito. También yo hago tortitas de epazote y quedan bien ricas. Ahí en la descripción, ahí tengo yo esa receta de tortitas de epazote en salsa verde. Ay, qué ricas están. Este es desparasitante. El epazote se utiliza para desparasitar. Esta es la chaya. Esta es la chaya. Es el arbolito que mi mamá usa para hacer su licuadito y bajar la azúcar. Vieran que sí es muy efectivo para bajar la azúcar, la glucosa. Miren. Este es el arbolito de chaya. Mi mamá tiene allá su arbolito de chaya en la casa. Y ella ahí corta las hojitas. Ella licúa tres hojitas de estas. De chaya. Una penquita de nopal. Y un limón. Le puede echar el jugo de limón. O le puede licuar el limón con toda y cascarita. Pero es mejor el juguito de limón. Pero es muy efectivo para bajar la glucosa. Y este es el arbolito de chaya. Les comento, miren. Este mi mamá lo usa mucho para hacer su licuadito. Con una penquita de nopal de estas. Estas están bien buenas. Están tiernitas, miren. Se limpia y esta se licúa. Esta penquita. Le puede poner una o dos. El nopal es muy bueno también. Una o dos penquitas así chiquitas. Dos hojitas de chaya. Y un limoncito. El jugo de un limoncito al licuado. ¿Tiene arco, sí? Sí, están bien bonitas las penquitas. Aquí anda mi mamá comiéndose su limón dulce. Voy de para llantas, mami. Pantachuncho. Miren qué bonito tulipán. Está bien hermosa. Esta flor está hermosa. Aquí casi a todas las plantitas que dan así de flores les decimos tulipán. También este es tulipán, miren. Pero es otro tipo de tulipán. Pero casi a todos les llamamos, creo, ese nombre tulipán. Este también es tulipán. Miren, como el de mi tía Clara que tiene allá también es tulipán. El ajo, tres cabezas. Pero está bonita, está bien grandota. Está bien grande el ajo. Está grande. Sí, está bonita. ¿Cómo te compras? 50. Ahí está todo mal. Ella acaba de ver lo que llamaba. Pues ya nos vamos. Ahora pues. Ay, entonces mañana ya te espero. Ajá. Te digo ya dependiendo a ver cómo sigues ya te veo. Ajá. Ajá. Miren, les quiero mostrar. Y huele bien rico, amá. Ajá. La flor huele bien rico. Les quiero mostrar la flor del manguito, miren. Está tan bonito. Bueno, va a haber muchísimo mango este año primero. Dios, porque vean cómo están de flor. Están llenos. Y aquí un poco del río Tuzamala. Mira qué hermoso río Tuzamala. Mira qué hermoso río Tuzamala.